No, 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 no. No, o sea, ya llegó uno, pero llegó el secretario de Hidalgo. Y pues acá quién sabe quién. Y luego se van a la reunión del... ¿Dónde van a aterrizar ellos? Pues tiene que aterrizar en alguno de estos lugares. Son los únicos. Allá no hay dónde. Ahí no. ¿Nosotros es el mismo? Sí. Podría ser el campo del TEC. ¿Dónde? Bueno, pues aquí nos encontramos. Acá hay otro helicóptero que arribó. Otro helicóptero que arribó, este fue en el campo de la termoeléctrica. También aquí en medio de operativo de bomberos, todo. Así la gente aquí. Aquí los elementos. Pero pues ya igual, ya... No, no, ahí viene. No, no, ahí viene. De estas aeronaves poco comunes aquí en el puerto de progreso. ¡Cacho! ¡Cacho! Ahí supuestamente va a ser el evento. Sí, pero ahí en campo de fútbol, a lo mejor allá baja, directo. Aquí puros mandos. ¿Aquí no vino? Puros mandos, no. Ni en el de... Puros mandos. Puros jefes. ¿Dónde está ellos? ¿Vas a estar en el PEC? ¿Vas a estar en el PEC? ¿Dónde bajan? Nadie lo sabe. ¿Eso es del Cochito? Sí, ahí. No, no, no. El del Cochito al medio del día. Ahorita hay una... Ah, el PEC. Ah, el PEC. Pero es privada. ¿Ya luego al medio del día? En el PEC? O sea, en el medio del PEC. O sea, en el medio del PEC. 12 y media va a estar en el PEC. 12 y media. 12. Bueno, nos pasan a la distancia. Sí, porque bien, temprano. Sí. De hecho, no sé que metimos a mucho. ¿Ya ven? Sí. 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 Creo que va a llegar aquí al TEC. Ah, al TEC. Sí, ya sabe, ya. Hola, TEC. ¿Voy a estar en el PEC? ¿Voy a estar en el PEC? ¿Voy a estar en el PEC? Sí, 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 ¿Voy a estar en el PEC? Sí. ¿Voy a estar en el PEC? Nada más aquí a la gente, pero ya está. No, no, no. Voy a venir acá. Pero allá está. Deja. Está en el PEC. ¿Voy a venir acá? ¿Este parte? No, no, no. No, no. Acá están llevando. Ya llevó un poco el tiempo. Pero no. ¿Eh? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no va para allá. No, no, no. No, no va. Al PEC. Al PEC. Al PEC. Allá va. Allá va. El mediodía, allá la puedes ver. Te dejo porque me voy para allá. Está bueno. Sí. Al PEC. Al PEC. O a Mérida. Supongo. O a Mérida. Sí. Bueno, seguimos amigos y lectores de Progreso hoy punto com. Pues aquí solo fue eso. La llegada de más mandos militares aquí al Puerto del Progreso. Que van a participar en la reunión de hoy. Aquí. Con la Presidenta Claudia Sheimau. Nos movemos a otro punto. Vamos a ver. Si ya está por aquí la Presidenta del Puerto del Progreso. Nos vemos.